Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo os vengo a enseñar como jugar al juego llamado Brain Test desde vuestro ordenador y también desde vuestros portátiles en Windows de una manera sencilla y rápida. Básicamente lo que vamos a hacer es con un programa llamado Knox Flyer, vamos a emular el sistema operativo Android en nuestro ordenador para que podamos abrir todos los juegos y todas las aplicaciones de un móvil Android en nuestro ordenador. De esta forma podremos descargarnos cualquier juego y en este caso en concreto vamos a descargarnos el juego llamado Brain Test para que podáis jugarlo en vuestro ordenador de una manera más sencilla o más cómoda, pues como resulte. Y bueno, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Bueno, comencemos con el vídeo. Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo. En este artículo vamos a encontrar el enlace de descarga del emulador que vamos a utilizar. Un clic aquí nos va a redireccionar automáticamente a la página del emulador, como os he dicho al principio, va a ser el Knox Flyer el que vamos a utilizar. Le damos clic aquí donde pone descargar, le damos a guardar archivo, esperamos a que termine de descargarse. 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 Vale, una vez que haya finalizado, hacemos doble clic para poder ejecutarlo. Esperamos un poco, nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí. Y acto seguido se nos va a abrir este cuadro de instalación. Aquí le vamos a dar marcar en la opción de instalar. Aquí nos está diciendo si queremos instalar McAfee, vamos a marcar la opción de rechazar, no nos interesa. Y ya comienza la instalación del emulador. Y ya comienza la instalación del emulador. Una vez que haya terminado, le vamos a dar aquí donde pone iniciar. Una vez que haya terminado de iniciarse, ya tenemos nuestro emulador instalado. Ya simplemente nos quedaron unos pequeños pasos para poder poner nuestra cuenta de correo de Gmail para poder utilizar los servicios de Google como sería el Play Store. Al principio, cuando abráis la aplicación, no os va a salir el Play Store por ningún lado porque está en este cajón de herramientas de aquí. Vamos a ver, mejor dicho, cajón de aplicaciones. A ver si me deja. La aplicación no responde. Vamos a darle a aceptar. Esperamos un poco. A ver si tengo algo abierto. Ahora mismo va un poco lento porque seguramente se están actualizando muchas de las aplicaciones internas y por eso va un poco lento. Pero bueno, ya va bien. Le arrastramos. Vamos a arrastrar lo que viene a ser la aplicación de Play Store al escritorio. Hacemos un clic sobre ella y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google, como os he dicho al principio. Yo en mi caso, yo utilizo una de las que ya tengo creadas. Vosotros, si tenéis una creada, la utilizáis y en el caso de que no tengáis ninguna creada, simplemente le dais a esta opción de aquí de que pone crear cuenta de una manera muy sencilla y rápida. Podréis crear una cuenta en cuestión de segundos. Voy a iniciar sesión. Vale, una vez que tengamos ya puesta nuestra cuenta de Google, automáticamente ya se nos va a abrir la aplicación y ya podemos instalar la aplicación que queramos instalar. Vale, chicos, para poder descargar el juego de Brain Test, vamos a buscarlo aquí en la barra de búsqueda. Brain Test, acertijos engañosos. Le damos a instalar. Le damos a aceptar. Esperamos a que termine la descarga. Se nos cierra automáticamente lo que viene a ser el Google Play, pero por aquí se debe de estar descargando la aplicación. Vamos a buscarlo. Vale, ahí ya ha comenzado a descargarse. Aquí está instalándose. Vale, ya ha terminado de instalarse. Vamos a hacer clic para abrirlo. Le damos aquí a listo. Vale, y ya podríamos empezar a jugar. Bueno, compañeros, esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. No olvidaros suscribiros al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Y marcar muy importante en la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo. Como veis, el proceso es muy sencillo y podéis aplicarlo con cualquier otro juego que queráis o incluso aplicaciones. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.